Este, este wey, este wey me quiere, este wey aragón me quiere Esa canción en realidad era para mí, pero no se queda Cállate, cállate tanto, cállate Adiós amor, soy de ti, esta vez y para siempre Y dame eso en la canción, el amor de tu vida Si, amarte, me fallaste No, ahora como me falló Es que aún no lo sabes A ver, no, 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 páren la música, páren la música, páren la música Aragón, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver ¿Cómo que me fallaste? ¿Qué es lo que está pasando? Ya te falló ¿Qué jugaste a Salverdiction conmigo? ¡Ja, ja, ja, ja! Esto está poniendo por eso ¿Qué más llegaste? Estuve esperando Te dejé solo, ¿no? Siempre tuve la esperanza de mirar al horizonte Y verlo Mueve al canal de Dios ¿Viste el horizonte mucho, no? Güey, creo que nos van a mandar por bueno Vamos a quedarnos viendo el horizonte Esperando tu llegada Sí No, van a verme Van a verme en el horizonte y más allá, señores Es más, cuando llegues el Aragón Te va a estar esperando con nosotros Claro, como siempre Siempre me esperan, ¿no? Vas a contemplar Me dejan abandonado Te hice una foto, mi pedo Nadie te pregunto Nadie te pregunto El del horizonte más allá El miro hizo rápido, ¿eh? Sí No, pero no soy tan flaco Pero, pero, curate Venga, venga